Una vez más el Ayuntamiento de Ingenio dedicó este último viernes de mes a reflexionar y visibilizar las diferentes manifestaciones de violencia machista que están presentes en nuestra sociedad, en nuestro entorno y cómo éstas repercuten en nuestras relaciones y por ende en nuestras vidas. La Concejala de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Accesibilidad y Participación Ciudadana, Elena Suárez, fue la encargada de leer el manifiesto a las puertas de las casas consistoriales en horas del mediodía. La Concejala prosiguió orientando esta reflexión en hacer prevalecer los valores individuales y sociales. La honradez, la lealtad, la prudencia son, dijo, valores inalienables. Hay quien dice actualmente que vivimos una etapa en la que se afirma que la pérdida de valores pareciera ser un signo distintivo de nuestro tiempo. Sin embargo, los valores no se pierden. Lo que podía perderse y sería muy grave es el interés por alcanzarlos. La política es un acto de servicio a la sociedad y entendemos por ello que quienes desempeñamos funciones públicas tenemos que tener especial cuidado y respeto con los mensajes que emitimos en la sociedad, independientemente del ámbito en el que nos movamos, ya sea público o privado. Ya lo decía una de las escritoras y activistas feministas más relevantes, Kate Miller, que lo personal es político. Recientemente, entre un sinfín de manifestaciones de rechazo y repudia de un gran número de responsables políticos, sociales y la ciudadanía en general, nos encontramos con unos mensajes machistas, ofensivos y denigrantes por parte de un concejal con responsabilidad de gobierno. Finalmente reiteró el rechazo absoluto desde el Ayuntamiento de Ingenio a este tipo de comportamientos, así como a cualquier manifestación de violencia y discriminación que quebrante la dignidad de las mujeres. El acto finalizó recordando a las últimas víctimas de la violencia de género y guardando un minuto de silencio.